Hola y bienvenidos al Mundo Divertido Día para disfrutar y disfrutar Bueno, será serie para que no haya mandado Que puede ver si, serie No hay ningún problema ya Y lo primero que quiero comentar Sabes que si me llevo en un programa de film Pero espero seguir cuando yo Siento que me voy a seguir Ok Nah, no le vi Un poquitillo de comida Por cierto, tengo un moncletul Yo creo que lo estoy matando por el elefante Aquí el que está ahí No tengo el minimac Así que si me toco algo, lo veré Y si no, no lo notaré Y cerditos, malaparte Y las cerditas, que te mataré con un piquito Es lo primero que quiero hacer con la madera No lo vio así, te lo enfocamos Madera te lo enfocamos Comida, tren, 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 tren Ui 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 Pastillo es mucho Pero mirad que este mod de molinito, vuelo a ser molos Como así son molos, molos son molos Y en realidad debemos volver a hacer la noche porque es posible molinito y del no que se ven en el cine que tengo El mod de recién y vol Y que significará esto, que por las noches están un poquito más difícil sobre el día, ya que está muchísimo bien en el sitio sutil Y no tanto porque si nos encontramos con unos ganados no será tanto Como si ganamos, ya que lo rodean un poquito más Y nos tendrían ganar uno que otros días Y no sé por qué están montando las fans en el FBS y si no el FBS no es muy bien Para el... no, no, mal Vale, que nada más que tome chiquito como lo antes Cuando el FBS se lo prueba y... no que todo quiero campan con los mox y... ya, se acabamos de ver que hay mucho ¿Hay quien favore... LOL, hay una serpiente coño que me está diciendo LOL, que mierda en el cuero, eso si creo que le lo voy a hacer en el lado, hay que lo pondrías a ver, con el botón o la vaca... No las quiero que a las que me hacen matar, no diré mi idea de que a las que me montrón o mas, la que me mataron a las que no me sentaron a las que no me vengan a las que necesitan ¿Si es en el pokemon que te alimentamos los vamos a darle un pokemon? De hecho lo que queremos es que a los pokemon me lo queremos es que hay un amor que sucede de 4, un Dory, un L速, un Putolack, un Now automóviso. un ruto mire, yo estoy haciendo la base ¿Pero hacer aquí? mire, mire mire un campero mire, mire su campamento mire, si me permite mire, mire mire, mire 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 no, no mire mire muy felice mire real ended y... aquí voy a dar las borchichas Y por lo que estoy refugiendo justo ahorita, porque en realidad el modo, un modo como que es el primer programa, que creo que no sé, no me acuerdo, el vídeo recibe en EVOL, que por las noches me me chicharán mucho, me me chichito, y estoy viendo el minimaco, pero no sé cómo radar, en realidad, por las películas, o sea, si no sé cómo radar, no tengo que mirar el canal. Impi, 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 ¿cómo les ha ido la semana? Bien, todo bien, excelente, a mí algo regular, entonces, y por cierto, no hubiese un vídeo, lo tiene que ser más algo, pues será como en días libres, o sea, sí, porque este es un trabajo como en días libres por ahora, pero nada, serán los socios del mundo, hacen más en los vídeos, a veces no tienen un gran número de subs, así que, no tienen un gran número de subs, pues, guichningen. Y o sea, no, puedo hablar porque nada más, si no, pues, como hoy, es que un gran bus que te voy a poner en cualquier otro lugar y, no puedo ver mucho a este tema. En realidad, no es porque no, pido mucho violadoras o mi imagen ni todo, ni todo sentiente, desde el granoanız he visto, por un menor Falta como te diría El canal no es algo así de que te diga como por ahora la gente no tiene nada, pero no se va a hacer mis comentarios, pero no se va a hacer algo nuevo para mi. Algo nuevo para mi, en vez de que en realidad, en realidad, en realidad, en realidad, en realidad, no se dan un sitio en el canal por dos simples razones. Uno, el canal no es algo así de que te diga como por ahora no tengo tantos suks, no me voy a decir, oye, esto, me voy a dar un video, eso sí, estaré un pelín, un poquito más pendiente, ya estaré, ya estaré un poquito más pendiente, si puedo, más bien. Y que en serio, me voy a decir que me voy a decir, así que te doy like, prácticamente, si me gustan, es una actividad de gran moda. Y ya tengo carbón, perfecto, y me estoy pesando por aquí y me tengo un montón de carbón. Y ya puedo comenzar a saltar un montón así, un montón de cosas. Bueno, lo bueno es que tengo un montón de cosas. Carbón. Me voy a coberlo aquí, así que tengo que picar un mínimo más hacia allá y listo. Estoy escuchando los pasos y me están pidiendo los timpar, lo que sería que tengo todo el sonido de mierda. Y en serio, pero, en tanto, me tengo un poco de tiempo gracias a que mi problema de grabación es que es lo que más uso. Ya que si son un poco de ahora, no tengo tantos programas de grabación, ya no puedo hacer practice lo que uso. Y es que, perdóname si es que le hice el tiempo que le ayuda a mi, el panel mío. El panel mío es muy pequeño y no, lo tiene que solucionarlo y no, no podría. Él se empezó a revolucionar, así que, me gustaría ir a vivir para aumentar el entorno del planeta. Recordar que hay una herramienta que nos necesita la ventaja. Bueno, todos están por aquí. No hay un segundo. No hay un segundo ya que te queden. Otro de carbono. Empezaré a poner los dos vídeos en el que esto está un poquito más amplianito. Esto está prohibido en el medio de los demás. ¿No? Y por cierto, si no me parece un par de cosas, es que esta serie la tenía pensado para otro mod, que era el... otros mods, pero eh, por falta de unas cositas, tuve que poner esto, y es que no sé cómo hay dos mods. Entonces, si queréis, os haré en el próximo episodio, os haré corta arquitectura, o os enseño sencillamente cómo descargarlo en Minecraft, que es una llave que ha caminado aquí en el... Ehm, acá va a ser que ya soy de Venezuela, así que, voy a ver si estoy en Venezuela, si me me suelta, y, claro, cómo va a ser la especie. Bueno, no me quiero mucho en mi cara, y ya es como en mi skin, y luego. Pero, y lo haré que me da más bonito, que es el, estaba, lol, que bonito, a ver, a ver, es el puto fenómeno. Y ya se ha salido en esto de una, de los años, ya cumplido, es un animal que un corte, muy, 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 muy divertido. Así, ¡hul de párrafo! ¿Verdad? ¡Shhh! De los putos que me hicieron... En el lado, y... En el de Dildest. En el de Dildest, insisto, gracias a que no tengo lo mismo con un youtuber, pero me dejaron. En el de Dildest, insisto, para poder traer los videos de la vida, eh, obviamente no podré traer videos de alta plaza, así que, perdonadme, ah, estoy en un país de mi skin. Y perdonadme, en serio, pero, realmente no podré solucionar muchas cosas por las que no tienen, no podré traer muchos tubes que de otros países. Y, ¿qué me intercambina a Youtube? Porque son los otros países en los servicios de la pandemia, pero podré seleccionar un problema de esto, no. Para entenderlo, más sencillamente, yo no iba a tratar muy bien, pero lo hace más bien. Así que... Voy a explicarlo mientras que pico, y así, bueno. Normalmente, una vez, una realidad, no tiene un modo muy beneficio, o sea, que sea, no sé, de una hora 3. Y, principalmente, lo que noto es que, en realidad, es mucho más difícil tener, aquí, la misma calidad de videos que tienen en otras partes, al menos la Clip 4. Aunque, muchas Milties, como ellos, mis magos que tienen, así, que tienen, que le dan los beneficios, uno puede play 4, otro no puede, y eso se aprovecha. Y se apañan para subir videos, así. Sí, no, nada, simplemente es que me gusta. Es que he conocido a muchos Vlogbers, y por favor, así, que han aprovechado su forma, su... lo que... y se apañan con eso. Y que, sencillamente, no es que se queden en un mulo, porque ellos se vienen en una caja. Ah, no creen que no necesitan esas cajas sin hacer nada. Sin hacer nada. Ellos vienen a cumplir su sueño. Si no, no llegan a cumplir. Y si no, no llegan a cumplir, pues igualmente no se detengan. Por ejemplo, que en el principio no subía videos para comentar, no progresiva. Y luego me digan, oye, este programa que uso para grabar, tiene para micro, así que decidí... Voy a probar y configurar y configurar en este vídeo esta mierda de... En el canal, de... No jod... No, jod... No, no se lo hace. ¿Cuál es la mierda que usan para grabar este vídeo? Y no hace si no me apelan o lo hace. Aunque sí, podemos ir a distribuir esa mierda. Y si lo meto en el todo, ¿verdad? Y voy a picar en horno con... Un macho. Mientras iría de colonia un poquito mal atrasada y ya lo demás es... ...panchito. Nada más que no tengo razón. Tiene que ser bonito. Ahora tenemos una zona fea ahí. Encojamos. Esa es la casa provisional. En serio. Es casa provisional. No creéis... No creéis... hasta la próxima. Y... En serio. Aboyad. lo agradeceré de todo el corazón y hasta luego y hasta la próxima